Geraldine Bassan viajó a la playa de Cancún para unas merecidas vacaciones, pero lo que sorprendió es que sus hijas ya conviven con el novio de la actriz. En el mar, la vida es más sabrosa. Geraldine Bassan se tomó unos días de descanso en Cancún, donde disfrutó del amor de sus hijas y de su novio, quien las consintió mucho. Los vimos pasear cerca de tres horas en la playa, donde Geraldine lució un sexy bikini. La actriz, de 37 años, y el empresario Luis Rodrigo Murillo llevan más de nueve meses de relación. Viajaron antes de que la operaran de la rodilla, pues estará en rehabilitación y usará muletas unos días. Pasaron año nuevo juntos y él pagó el viaje privado de los cuatro que Jerry presumió en redes. Nos contó una amiga de la actriz, si hay algo mejor que tener una hija es tener dos, ha dicho Geraldine, pues disfrutan hacer cosas juntas. Conforme crecen sus hijas, se vuelven cada vez más cómplices y amigas, y ella disfruta tener esa relación tan cercana. Aunque tenían sus momentos como pareja, Geraldine también le dedicó tiempo a sus hijas.